El pan sigue siendo uno de los productos preferidos en la alimentación de los socañeros por cuenta de su sabor y valor nutricional. Sin embargo, preocupa el incremento del precio que ha tenido en este 2022. Wilmar Ortiz distribuye pan desde hace varios años y confiesa que se ha sentido con fuerza el incremento de este producto básico de la canasta familiar. El alza obedece a que los productos como la harina, el azúcar, la mantequilla, el aceite, la leche y el queso han presentado un incremento en los precios para los proveedores que a su vez los obliga a incrementar el valor por unidad de pan. Teniendo en cuenta que es un producto básico, la gente, o sea, no quieren comprarlo nada por lo que es costoso, pero en cierta parte el pan es económico, todavía en 400, porque uno va a Bucaramanga, Bogotá y un pan que vale aquí 400, allá vale mil pesos. De acuerdo con Wilmar, ya se ha visto que el pan de 200 subió a 3 por mil y la tendencia es que llegue a los 500 pesos, incluso podría ser más. Ya ahora se da solo 3 por mil, no se da vendaje nada. En las tiendas tienen que venderlo a 400 pesos la unidad. Los comerciantes se han visto obligados a incrementar los precios a los consumidores o en su defecto disminuir el tamaño del producto. Finalmente indican que muchas veces sacrifican parte de las utilidades para no perder a los clientes.